Bueno chicos, bueno aquí estamos en un nuevo video para el canal Y como veis estamos en Fútbol Manager 2019 Que ya tenía ganas de subir un nuevo juego al canal Y como os estoy diciendo antes, esta es mi segunda temporada en el Elche Que empecé en el Elche como entrenador Y ahora esta es la segunda temporada que tal Va a empezar ya la liga, con tal vas a ver Como ya no se que, como ahora FIFA han dicho que no lo veis Y no se que subir ya, pues os subo este video a ver que tal, si os gusta o no Este tipo de juegos Porque a mi si, a mi esto de entrenador me gusta Es como el FIFA, si ponen los partidos de FIFA, pues parecido Es modo de cargar el FIFA pero de otra forma Nuevo portero, este creo que lo fiché en el Getafe Nidio Luzano, también lo tengo por aquí, este también es bueno No sé, tengo bastante buenos Fiché a un Serviu Bellic también Que no se donde ponerlo aún, medio centro pero no se donde Bueno chicos, si os gusta este tipo de videos, dejadme un like Que se donde como el video de... Como el video del blog que subí el otro día A ver si este lo apoyéis igual que el otro A ver, él va a saber como juega Juega al cable, Mateo, Morey, no sé quién es, pero bueno Acaba de subir a segunda, el Barça B Tiene que llegar a Cruz Una cruz Uy, tenía una semana y tengo que vender Una salida jodido, ¿por qué? Este presupuesto para fichajes disponibles para descubrir los costes ¿Qué? A ver si el juego contra el Barça B Primero partido de liga Va, roda de prensa y todo va Aquí hay roda de prensa también Esto es FIFA lo de hacer así también, pero bueno Se reinventarán en la primera plantilla de fondo Eso tiene, es probablemente de LoloPla Pues eso estoy intentando hacer A ver, estoy mirando unos cuantos nombres Ya, eso mismo Que vendía LoloPla que según ellos era la estrella No sé por qué Tampoco me convenció LoloPla Esta gente ha sugerido que es así podrías A poner algunos de los jugadores jóvenes del club Como Gonzalo Villar ¿Es probable que hagas esto? Pues sí Este te habla del hecho de que has fichado a bastantes jugadores jóvenes ¿Lo has hecho conscientemente para que el club empiece en el futuro? La verdad es que no, pero bueno Siempre es mejor fichar a algunos jóvenes así Vale Voy a fichar que se cierran unos días Vamos a seguir intentando llegar a ese tiempo El tiempo se está acabando y no lo aparece Lo que dice Es un poco pequeño, ¿no? A ver, seguimos ¿Qué piensas respecto de tener que empezar la temporada antes de un equipo recién asignado con el Barcelona B? Si todos ellos podrán habernos tocado el partido mucho más complicado No se dan un cuento fácil, pero efectivamente lo preferimos ¿Qué piensas con LoloPla? ¿Qué piensas con LoloPla, tío? No, en la temporada pasada me quedé ahí al límite de bajar, pero bueno Me quedé ahí al límite pero con varios puntos de diferencia, pero bueno Me afirman que la diferencia entre el fracaso y el éxito es una diferencia de lesiones ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues sí Bueno, espero que de hecho pueda hacer un gran papel en la zona de misión Bueno, pero ¿Qué posible es de éxito otra vez en esta competición? Creo que tiene una buena posibilidad de tener una temporada exitosa ¿Tenemos nuestro ser listo? ¿Cuántas opciones? Sí, ahí ¿Cuántas opciones? Ahí mismo Hay que animar a la gente, hombre Hay que ser con Marcelino Siempre estar positivo ¿Qué es esto? ¿Hay algún equipo que veas como candidato al descenso de esta temporada? A ver, un equipo así flojo ¿Logroñas, tú? ¿En qué hacerse con Logroñas? El otro día pasa por ahí, por Logroño Y bien el campo y todo Logroñas, va ¿Por qué he elegido como entre cantitos? Hay que tener demasiadas zonas como para poder conjuntarse, bla, 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 bla A ver, yo he hecho nueve fichajes Dieciséis fichajes fue en la brada, madre mía, tú Dieciséis Creo que tiene uno mío ¡Lolopla! El fichaje fue en la brada, Lolopla A ver si te lo he dado bueno, no va Lolopla Ahí, Jorge, ¿no? El portero No sale el portero Seguimos por aquí, va ¿Me veis bien, no? Ahí, ¿qué pasa? Es que cuando hay Faustín es bueno ir a la cantera Y en el dispositivo también es bueno Problema Carlos Cato está seguido por el Mallorca Bueno, el juego quito a Bellic Y cedo a Bellic y yao Va, voy a quitar a Bellic Y pongo a este Y le pongo como excepción a Bellic y yao Que no sé dónde ponerlo Equipos como excepción Bellic A ver, es que pongo yo por aquí Gran Evites no está Así que fuera Gonzalo Villal Galván, Gonzalo, Luz Tondo, Lozano James o James, o se diga Este es inglés Villalba, este es nuevo también, creo que lo fiche este Argentino Creo que lo fiche libre Chami Torres Provencio Iván Sánchez Andy Faustín Y Casmi Como se diga Este va a ser mi noce titular, va Lo que se dice el Elche, lo que ya conoceis al equipo supongo Viene partido en Casa del Elche, va, en el Martínez Valero Contra el Barça B A mi siempre me gustaría fichar a alguien del Barça, pero bueno Es complicado fichar aquí en este juego también Como habéis visto, lo que van a ser fichados han sido agentes libres Cuidado ahí, eh, cuidado Ataca a los Pérez, ese me suena El nombre Nada que ha pasado Estaba solo, no sé que hacía solo, pues sale, bueno A ver Uy, si vas a presionarlo y a marcarlo, porque si no Ya no se ha marcado Nada que no digamos, eh, está todo rato el Barça va atacando Nada, fue la otra, falta más, joder ¿Cómo estamos haciendo, tú? Estaba libre y tenía un portero Bueno, superiante el portero, uff, ahí Para dónde, no, la del Barça, tú El portero del Barça ¡Eh, gol! No he entrado Estaba mirando el móvil ahí Gol de Faustín, ahí estamos Es ese, ese es el bueno Faustín Estaba ahí mirando el móvil y justo marca mi elche, tú Vaya entrenador que estoy A ver que vamos a hacer la jugada, vale De la vuelta ahí Vale, mira tú, va a salir a la leche Faustín Ahí estamos, venga Se va a salir suerte por la Faustín de veredita Bien, mira, ahora me gusta, me gusta Cuidado, tío Ok, solo ese tampoco, todo divo Vale, uno, dos Está bien antes del descanso, che Mala suerte El que hacía solo tu divo Míralo, vaya Vaya falta la más defendida, tú Hay que defender eso, eh Hay que mejorar eso Venga, hay que empatar, eh Vamos a ver con él que tal Mira que estáis solos ahí, venga Faustín, ahí Faustín, tío La verdad Un lateral y un desentero No sé si vosotros sabéis, hay otro cambio más O a quién, pero bueno Ah, tío, nadie va a pillar alba Cuidado con mucho, se va a ser balú Cuidado con balú Uy, eh, se rebote tú Mala suerte, tío Cuidado, cuidado Uy, viene alba, bien Ahí estamos Ha parado bien ¿Esto qué es? Ocultar, sí que molesta eso Uy Un día, yo ya no tengo aquí Voy a salir, pero no sé Chay Torres mal, eh Va, me voy a jugar en el juego Voy a jugar a tercer cambio ya Cambio a Chay Torres Que veo que no mejora Cuidado, uy, bien, bien, bien Como veis, yo suelo hacer el cambio rápido Cuando veo que las cosas van mal Enseñarles el cambio Creo que es lo que se debería hacer Eso es lo que pensé yo como entrenador De este juego No he esperado el minuto ochenta para hacer los cambios Como algunos Nada, nada Bien, bien, hemos sacado un córner creo Ahí estamos Ahí está la falta, a ver, va Sánchez Nada, despeja el Barça Cuidado con la contra, cuidado No hay nadie Vamos a ir contra los tres Uy, no, 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 no Vamos, 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 no Bueno, ahí Galvan, qué bueno es A ver, ahora Antes he mirado el mod y me he marcado A ver si pasa lo mismo Uff, Galvan Madre mía Quiero poner ahora a disparar Ahí Hay que hacerse una amenaza Mujica, pues ya le he puesto que lo... Vamos ahí Lozano, vamos Gol de leche, 2-2, venga Han funcionado mis tácticas ahí, al final Vamos 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 al Barça B Tercero, tú, de repente Le corren también, esta vez Pumba He sacado su lozano y bien, bien, ahí Ahí estamos Sí, sí, sí Vamos, 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 vamos ¿Cómo podemos marcar el tercero? Venga Vamos por arriba El Barça está tocado ahora, venga Aprovechad Venga, va O el primero del Eche, tú O el empate Según pone ahí arriba, a veces Ahí está, vamos a ponerlo largo, venga Funcionan los manos largos en el Eche, parece A ver eso Dónde va Y... casi Va, 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 venga, venga Uy, no puedo decir nada ahora, che Uy Kabashi, ¿es japonés o qué? Saberío Uy, cuidado, cuidado, no, no Venga, el van No importa, lo tengo, parece Uy, se iban a hacer, está un poco cansado, pero bueno Cuidado, uff, esa falta Venga A ver, a poco tiempo, venga Aquí arriba Dos arriba, venga Hay que bajar un punto que nada, pero bueno En casa hay que ganar, sí o sí Nada, esto, por ejemplo, se va a acabar así Uy Uy, ¿qué ha pasado? ¿Fuera el juego o algo? Cuatro minutos, madre mía Venga, la última oportunidad tenemos, venga Venga, para arriba Uy, se cae el jersey Ay, mira, la casi hecha ahí Se nota que se ha cansado, mirala, se nota Uy, nada A ver No Venga, vamos, queda otra jugada, venga Qué buena esa, miralba, tú Ah, ese fuera el juego, en serio Esa era buena, tío Se va a acabar esto ya, a ver Uy Uy, eh No, 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 no Bien lo sano Lo he visto Pikachu Pikachu Buena, pero buena ¿Se ha detallado por la fiña? ¿Qué dice? Venga, ha abierto el pitaya al final, venga Quedan dos minutos aún, pero bueno La hora, la hora, la hora La hora, la hora Uy Ven, mira, aguanta, aguanta Venga, ahora voy Vamos, va, para arriba, vamos, vamos, vamos Mira la banda, ahí A mi alba Venga Buena, buena O sea, buena Ah, llegaba ese ahí Si llega, si no llega a despejar ese, ya está bien el gol, eh Ya estaba Venga, va Buena esa A ver A ver, nada, ahí Uy Bacadero, va Chuta, ahí, aunque sea Chuta, hombre Tienes que ir, va a tirar ¿Dónde va eso? A ver, ahora Nada, nada, tío No hay menos suerte con esos pases, eh Si va a sacar la puerta Bueno, bueno, lo hemos intentado hasta el final Bueno, lo hemos intentado hasta el final Creo que le haya gustado a la gente esto La gente le ha dicho Al público lo que decir Pues nada, empate al final Bueno, pues hemos empatado 2-2 Le esperaba a ganar, pero bueno Ha sido así esto Pues ahí, si queréis ver más fotos maneras, dejadme un like Suscribíos al canal si no lo estáis Y entregar la campana Que es importante Vamos a echarla al equipo Bien, bien, lo han hecho bien Fue un debut con el leche y con gol Bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo